¡Qué lindo! ¡Qué impresionante! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué impresionante! ¡Es increíble! ¡Cuánto trabajo! ¿Cuánto trabajo tuyo, personal? Sí, yo me lo tomé muy en serio. La otra vez cuando fuiste a mi programa me contabas esto de que no había demasiada plata, que sonaba el timbre, si era el lechero. No, pero yo cuando estaba casada. No había un peso para pagar nada. Nada. Cuando tocaba en el timbre yo no quería abrir. ¿En qué fuiste a Cochinga? Con Carlos Molina, que fue el director en tren. Víctor Laplaz, que hacía otra publicidad, aprovecharon dos dos por una, que hacía una de pasta de dientes. Y en tren en Camarote, viste que antes había Camarote. Pero esta no es la primera, desapareció el primer comercial, que era con una bikini. Sí, sí, sí. Que no, no, no. ¿No está más? ¿Desaparació? Nadie lo tiene, ni el director, ni Horacio Molina, ni Carlos Molina. No. Ahí dice que fuiste muy buena alumna en la primaria. Sí. Y pésima en la secundaria. Sí. Pésima. No tenía tiempo de estudiar, tenía que estudiar en otra cosa. Sí, no, querías trabajar. Pero, ¿cómo es casarse a los 15 años? No, 17. 17, perdón. Un acto de irresponsabilidad, aparte. Es un desastre. Y obvio. Sí. Y termina siempre mal. Sí. Y, qué sé yo, no sé, antes a la gente no, a Manuelita Rosa, si eso le funcionaba. Ah, sí. Después se terminaba matando. Felicitas mataba alumno. Claro, pero, digo, casarse a los 17 era muy fuerte. Sí. ¿Qué te dijo Lucy? Bueno, qué sé yo, muy contentos no estaban, pero bueno, ya está, había que hacerlo. Mario Cerrabairuz, hoy es un buen recuerdo. Sí, es un buen, bueno, más o menos. Pero murió, así que digámoslo. Sí, sí. Ahora que está, ya murió, ya fue. Si me tuviera vivo, no es un buen recuerdo. Jorge decía, no hay cosas como la muerte para mejorar la gente. Me lo mejoró. Exacto. Bueno, está bien. Ahora era espléndido de buen mozo. Era una cosa. Era un actor. Era increíble. El tipo caminaba por la calle y las mujeres se desmayaban. Por eso también era muy mujeriego y todo. Sí, claro. Vivía, yo lo conocí. Sí, me... En la barra del gris del Alvear paraba con una banda, porque era una banda. Una banda. Pero siempre las barras. Sí, sí, las barras. Sí, sí, sí. La barra del gris del Alvear abajo. Sí, sí, sí. Me he pegado vivía eso. El padre era camarista de la corte. El padre era escribano. Un escribano fantástico, muy notable. Y toda su familia eran... No, no, jueces, jueces. Jueces, presos. Sí, sí, es verdad. Camarista, dijiste. Bueno, el camarista entraba a la barra del grill y saludaba uno por uno. Cuando llegaba Mario lo salteaba y seguía. No lo saludaba. ¿Y quién era el que entraba? ¿El tío? No, el padre. Ah, el padre, no, el tío. El tío, perdón. Porque el padre murió. El tío, el tío. Pero el tío, el tío. Y sí, lo tendría harto de mangarlo, de hacerle de todo. No, no habremos de marito porque...